Bienvenido al videotutorial sobre cómo utilizar KeyPass para la gestión de contraseñas. Accede a la aplicación. Si es la primera vez que se abre y tienes una ventana que te dice Enter Master Key, pulsa Cancel. Para crear tu primera base de datos, selecciona la pestaña File y después pulsa sobre New. Aparecerá una ventana emergente y a continuación pulsa OK. Ahora ponle un nombre a tu base de datos y selecciona Guardar. Si pulsas sobre la casilla de la derecha con puntos suspensivos, los caracteres serán visibles. Escribe la contraseña que quieres usar. Y ahora repite la contraseña en la casilla de abajo y pulsa sobre el botón OK. Da nombre y descripción a tu base de datos. Pulsa sobre el botón OK y en la siguiente ventana emergente pulsa Skip. Antes de empezar a almacenar tus contraseñas, elimina las cuentas Demo. Pulsa sobre cada una de ellas con el botón derecho del ratón y selecciona la opción Delete Entry y confirma. Ahora selecciona la categoría de la izquierda, donde quieres guardar la cuenta que vas a crear. Ve a la barra de menú y elige el icono de la llave amarilla. Pon un título a tu cuenta, por ejemplo cuenta Facebook. En la casilla de abajo escribe el correo con el que accedes y en las dos casillas sucesivas la contraseña que usas. En la casilla URL escribe la dirección web de inicio de Facebook, que yo tengo copiada en el cortapapeles. Pulsa sobre el botón OK y ya está lista para usar. Selecciona con el botón derecho la entrada que has creado. Ve a URL y selecciona el explorador con el que quieres entrar. Vuelve a seleccionar con el botón derecho la cuenta que creaste y ahora elige la opción Perform Autotype. Ya estás dentro. Ahora solo te queda seguir añadiendo entradas de bancos, programas, correos, etc. Para guardar los cambios pulsa sobre la pestaña File y después sobre Save. Para salir del programa pulsa nuevamente sobre File y después sobre Exit. Cuando vuelvas a entrar al programa te pedirá que introduzcas la clave maestra. No la olvides porque es irrecuperable. KeyPass también tiene una versión para Smartphone con el que podrás compartir tu base de datos y tener tus contraseñas siempre accesibles. Esperamos que este videotutorial te haya sido de ayuda. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!